¡Suscríbete al canal! Una huerquilla bien, una huerquilla que sí la quiero y como que la verdad todo va en serio ¿Y está guapo? ¿Cómo dijo? Que sí está guapa, así, hermosa, suculenta, rica, muchachita Sí, sí, ya la entendí, ya la entendí, primo Y sí, sí está así, pero no se la voy a presentar, ¿eh? Porque la verdad usted es medio galán y sí me la anda bajando ¿Qué? ¿Qué trae huerco? No, nada, nada, si lo si quieres nosotros te avisamos de cuánto nos sacaron Está bueno, entonces ahí les dejo esto y me lo cuidan mucho, ¿eh? Sí, gracias Y que acaben pronto, primo, nos vemos Gracias, primo ¿Qué es el pen? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó con Silino? O sea, se supone que le iba a traer los desbasteles como que el Chema ya lo hubo medio desesperado Ah, ya díganme qué me trajeron, amigos trotamúsicos ¿Desde cuándo le pusiste la venda? Desde ayer Oigan, ¿quiero ir al baño otra vez? Si quieres yo te ayudo, Chema, ahorita vengo, espérame ¿Por qué no le hagas a Silino para ver dónde viene? A ver, espérame Bueno, primo, ¿qué pasó? ¿Por dónde vienes? ¿Qué? ¿Cómo? Es que está habiendo interrumpencia, primo, mejor le marco luego Hasta está buena Le va a usar a la huerquilla ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No va a venir ¡Ajá! 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 ¡Bravo! ¡Gracias, amigos pericos, por haber venido mi cumpleaños! ¡Qué padre! Oigan, ¿y Cirilo? Que no pudo venir por un compromiso Pero no su compromiso era venir aquí Bueno, ya ni modo, ya mañana lo vemos, ¿no? Gracias por haber venido ¡Mordida! 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 No manches, la neta sí estuvo bien chida tu fiesta ayer, carnal No, lo mejor fue que se quedaron a dormir en mi casa Sí, no, pues tú que nos dejaste Como me acuerdo que un día, acá con mi primo el Mujas estaba Y me invitaron a un canal que está todo flaco, el Peter Languila Entonces ya fue, y entonces estaba ahí, se empuso a bailar Y entonces empezó un japonesito, sacó como unos caballos y las delgamas tal Y uno de esos caballos era oveja, entonces empezó a bailar así, hola qué hace, hola qué hace Y hasta estuvo bien chido, carnal Oye, ¿y ahí se formó la F40? No, carnal, ese fue un sueño que tuve hoy en la mañana ¿Cómo va a pasar eso? Sí, sí ¿Cómo no? ¿Y lo que traes aquí? No, casi me cago porque si me hubiera caído, me hubiera pegado Oye Chema, te quería preguntar algo, bueno más bien te quería decir algo Pues discúlpame por no llegar allá a tu fiesta, ¿no? Lo que pasa es que tuve un problemota y pues ya lo ando solucionando No te preocupes amigo Cirilo Lástima, me hubiera gustado mucho que hubiera sido, pero ¿qué ya se los solucionó el problema? Pues sí, ahí va más o menos, ya sabes, paso a pasito, poco a poquito se solucionan las cosas ¿Sabes también cuando estuvo bien? Cuando, cuando siguió y se comió una pizza entera No, no es cierto, era para todos Yo no sabía que ustedes también querían Ay, pues ahora ven Sí, 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 sí Oye Cirilo, Cirilo, ¿por qué no fuiste ayer? A mí bien huerco, les voy a platicar Lo que pasa es que ayer llegué a la oficina de mi papá Y en eso que... Ah caray, espérame Ay caray, este... ¿Qué creen huerquillos? Ya me voy, porque tengo muchos problemas ahorita Entonces ahí nos vemos ¿Qué pasó huerquillo? Sí, ya voy para allá No me griten No me griten ... totally ¡Suscríbete! No te doy No te doy ¡¿El F ¿Qué pasó, huerquillos? ¿Cómo han estado? Ya tiene rato que no los vea ahí en la escuela, ¿eh? ¿Qué pasó con mi primo? ¿No lo han visto o qué? ¿Todavía no sabes? ¿Qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿De qué? Pues es que Cédric se fue a Chupifrut a ver a tu papá Porque tiene algo en los pulmones ¿Mi papá? ¿Está enfermo? ¿Y por qué no me dijeron? Pues trataron de comunicarse contigo, pero no podían Hasta pensábamos que ya estabas allá No, 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 yo no sabía nada ¿Y por qué no me...? ¿Saben qué? Ahorita nos vemos, huercos A veces le dedicamos demasiado tiempo a una sola persona Y nos olvidamos del tiempo de los demás La familia Los amigos Hasta la escuela Y digo, no está mal dedicarle un tiempo a esa persona en especial Pero sí es mejor dedicarle un tiempo a cada uno de ellos De tus seres queridos Calendario, calendario de amor Juntos todo el año, tú y yo ¿Y qué tal son jaguareños y jaguareñas? ¿Cómo están el día de hoy? Al fin es un martes en el cual no estoy enfermo y te...